Sergio, ¿cuál va a ser la agenda de esta nueva CGT, en tu opinión, y de aquí en adelante? La agenda es la agenda de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? La necesidad de más empleo y el que lo tiene, preservarlo, mejorar salarios y trabajar para que Argentina esté bien, esté bien políticamente, esté bien socialmente. La gente que está fuera del sistema se meta dentro de la cadena de la producción. Es decir, hay mucho por hacer y la CGT tiene un compromiso social muy fuerte, así que me parece que es una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Cómo se confluye esa voluntad que tiene la CGT, ese poder de acción de la CGT, con la realidad del gobierno? Bueno, buscar consensos. Yo creo que hay que buscar consensos y tanto el gobierno como nosotros tenemos que buscar un equilibrio para que la gente esté bien, ¿no? Mejore su calidad de vida y, bueno, tenga posibilidad del pleno empleo. Bueno, tenés que sufrir, gracias. Gracias.